Oye, oye Rocha, aquí si le pegas al gordo, es el cuadro, saca la lotería, comando exclusivo Aquí si le pegas al gordo, te va a caer la verlo, jajajaja Es el comando, el original, exclusivo No hace falta, que me presente, me apoto marca, pero en caliente Le rezo a mi santa, mi santa muerte Quierme si me toca, quiero que hagan un desvergue No, no hace falta, que me presente, me apoto marca, pero en caliente Le rezo a mi santa, mi santa muerte Quierme si me toca, quiero que hagan un desvergue Quieren copiarme, no me dan alcance Saben lo que quieran, yo le di fama con manche Varios lo mencionan, pero yo lo puse en alta No era necesario, pero hay mapa que les harta Se lleva y no se aguanta, como está la cosa Quieren que me aplaque, pero no agarro la onda Vale tos y necios, unas líneas de coca Morras tengo un chingo, soy el loco de esas locas Labia venenosa, la que aplica el rocha Pura bocana y pase, las pongo bien cachondas Varios envidiosos se las dan de la gran cosa Tienen caras de verga, pero son pura panocha Me tope a Cupido, le metí la torta El amor no vale verga y a Chile no me importa Yo ya no me enamoro, nomás ando jugando Hoy no soy de madera, pero el pinche Pinocho me viene guajú El rompe discotecas, a donde llego siempre se me arriman varias huercas Me dicen que le baje, yo vivo la vida recia Entre semana en guiladera, todos los días son de fiesta Me pregunten San Antonio como es que yo controlo El pinche paletoso, Simón soy el gordo Un poco batalloso, cuando suspiro polvo Y mal pa' los dergazos ya saben que yo respondo No hace falta, que me presente Me apodo marca, pero en caliente Le rezo a mi santa, mi santa muerte Firme si me toca, quiero que hagan un detergen No, no hace falta, que me presente Me apodo marca, pero en caliente Le rezo a mi santa, mi santa muerte Firme si me toca, quiero que hagan un desvergue Que la verdad que yo no sé Porque hoy en día, todos quieren ser como José Será porque ya los pasé, porque todo en México ya me pasé Si no por el booking, la lírica o ética O por lo que soy, lo que no pueden ser Porque si esto de rap fuera, como si vender lo que era Seguramente yo fuera, se canescobarlo Era los que suenan en la calle, en la disco, en los carros El infante y Vicente, todos esos charros Los capos, los jefes de Jalisco, Nuevo León El lobo que a los puertitos les dio pa' bajo el cantón Siempre supe que con el rap yo no iba a hacerme rico Pero mira que rico y tengo más jainas que discos Bombones que se hicieron las pubis cual mal babiscos Y a mis haters con la de esta bien adentro haciendo discos Bien, bien Cisco, si todavía ni acabo Ya les entro la mitad, deja que... Es el tabo con seca que irían en el mix Los años pasan pero seguimos sacando hits, sonidos mexa Con rico de rap sonando en los beats Buenas noches, tengan todos con ustedes el round, sí Muchacho, a mí me sobre estilacho Jalapeño pa'l nacho Si me tiras la estás cagando gacho Toca aplastarte como si fueras un cucaracho Saludos para todos mis nexas allá en el gabacho Pa' todas las morritas y las que ya son adultas Los polis me paran y ya no me ponen la multa Dos trece vidiosos que a diario me sacan la pulpa Si la gente no te quiere, wey, yo no tengo la culpa No hace falta que me presente Mi apodo marca, pero en caliente Le rezo a mi santa, mi santa muerte Firme si me toca, quiero que hagan un desvergue No, no hace falta que me presente Mi apodo marca, pero en caliente Le rezo a mi santa, mi santa muerte Firme si me toca, quiero que hagan un desvergue Ya los caché que se les terminó la fuerza Esta madre suena real, esta mierda pesa Libra el piso y la ventana, mi voz es un sismo a pesa El perfume en mi ropa es el mismo No pierdo la fe, mendigo chapete, rapper falso Preguntan quién es cuando de los ritmos me paso Voy soldando, disparando, deshincho el vergazo Yo no se los recomiendo que siga mis pasos Voy manteniendo el estilo y con la boca abierta He dejado a dos, tres puñetas de lengua suelta Cholo de cartón, Kiley, verás que no fleta Hoy es de ofertón, de agrafa rompiendo jeta Por el cerro de los leones, santo niño y la venada Por los barrios de Guanajuato la vida está prestada Maravillas valencianas, santa fe y toda la guadra Santa Teresa la canta, la lírica contagiada De norte a sur habiendo ruido, rimas le arrojo Verde, blanco y rojo de México, pinches piojos Tengo la corriente, la que dentro siente Tengo el flow potente, esto se puso caliente Con permiso, suelta el micrófono pa' que cuache Le pego un baile y lo mando de retache Rafagueando lo de flow, el micro poniéndole un tacho Fagándolo cuando sonamos fiel a las dos H's No hace falta, que me presente, mi apodo marca Pero en caliente, le rezo a mi santa, mi santa muerte Vierme si me toca, quiero que hagan un desvergue Tengo tantas hierbas que a veces ya ni se siente Veinticuatro siete, la vivimos cuatro veinte Mano al enemigo con un ciento ochenta y siete Regreso el que andaba ausente y viene en busca del billete Aunque se ajuste el caroneta nunca es suficiente A mi gana le late el diario andar bien grifa y sonriente Me vale madre lo que diga la pinche gente Nadie se irá por mi cuando llegue por mi la muerte Loco desde cuándo que ando sobre la misión Háblame de business pa' prestarte mi atención Otro toque en blom para no bajar del avión Acá andamos de gira artística por toda la nación Ando con los grifos fumando la más hedionda Como boxeador listo pa' la siguiente ronda Calles cállate a la putería, no va en la onda El chico es algo pa' No hace falta, que me presente, mi apodo marca Pero en caliente, le rezo a mi santa, mi santa muerte Vierme si me toca, quiero que hagan un desvergue No, no hace falta, que me presente, mi apodo marca Pero en caliente, le rezo a mi santa, mi santa muerte Vierme si me toca, quiero que hagan un desvergue Soy cabrón desde morrillo, de cora se los digo Primero fueron las viejas, después cerveza vino Y andando prendido, pues su toque de mota Y que empieza la aventura, y de trova y con la flota Huyendo de la chota, viviendo la vida loca Sumándose presgible en los clickers de la troca Ya son muchos años, desde aquellos días Ahora gritan mi nombre, mientras canta mi ría Mira quien diría, hasta donde llegarías Saludos de pasada para toda mi jauría Que se ando tan pa' arriba, solo gracias a ustedes Tomarme muchos quieren, pero ninguno puede Soy el perro loco que volvió para quedarse Espero cuando muera, sigan escuchando al parte Nomás para empedarse y seguirle con la fiesta Ya te la sabes, muerca, si te llamo contestas Dale pa' la yeja, ya sabes dónde me encuentras Si te lo pido, prestas, muñequita copeta Llega nuestro ceneta, pero sigue de cabrón El patrón de la casa Babilón No hace falta que me presente Me apodo marca, pero en caliente Le rezo a mi santa, mi santa muerte Firme si me toca, quiero que hagan un desvergue No, no hace falta que me presente Me apodo marca, pero en caliente Le rezo a mi santa, mi santa muerte Firme si me toca, quiero que hagan un desvergue Ando al bergazo, nadie puede detenerme el paso Muchos me tiran la mala y no hago caso Siempre me emborracho, la compa se menguilo bien gacho La que me cuida no duerme y nunca me ha dejado abajo Tocana en los vasos y también champaña Puro VIP cuando el cuadro me acompaña Comando exclusivo, vamos puro pa' arriba Nos miramos al bergazo, parqueados en el cohiba El de la uña bélica, el famoso padre Este vato es mi canal, el chilazo nunca se abre En San Antonio mi gente es muy mencionada Ya conocen el desmadre que carga la naranjada Y no pasa nada y si pasa pues yo la salto Metiendo sus doles anda mi compadre el blanco Burlando al gobierno americano Haciendo billetes al estilo mexicano Yo sigo subando a la verga lo que digan Bien plaseado navegando en el dragón junto a la gringa Con todo el cuadro por toda la calle Seis con mi equipo en el coliseo me han de ver Pero Mencho no puede faltar Conectando morras desde la federal Saquen las bucanas pa' recibir al panín Otro pinche loco es el Roger, el de los mini-me El negociante es el reyo, zumbando en la King Ranch Aquel mentado de la frase es lo que hay Representando el sello que está de moda Con copia el meco la bandera no la dobla Después de los parties la seguimos zumbando Otro que la zumba es el Quique Arellano La amanecemos con las huercas tercas Saludos para el Frank ese del Arendo Tegas No hace falta que me presente Mi apodo marca, pero en caliente Le rezo a mi santa, a mi santa muerte Firme si me toca quiero que haganos de cerca Y hay que ver raza Para el Rocha La versión 2 Es el pinche Macabélico Macabélico 2019 Es el Comando Exclusivo Arrancamos el origen 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 Gracias.